Los que han caído. Volver a negociar y plantear nuevamente sus pedidos ante esta constante subida del precio imposible. Mencionaron que ayer una vez terminada la reunión y entregada la propuesta a parte del gobierno. Ya se reunieron aquí con sus compañeros para plantearle una respuesta también a las autoridades. Mencionaron que las autoridades le plantearon una disminución de aproximadamente 1.000 guaraníes, entre 500 y 1.000 guaraníes del precio del diésel común, que es el que utilizan los camioneros, los transportistas y otros vehículos grandes. Pero ellos dijeron que no, que según argumentan Esperam, también que el precio de la nafta disminuya, por lo que plantearon también esto al gobierno, que disminuya el precio del diésel y también el precio de las naftas para que los motociclistas y otros vehículos, otros conductores que utilizan vehículos nafteros, también sean beneficiados con esta subida. Aproximadamente a las 10.30 de la mañana también se unió a esta manifestación un grupo de taxistas agremiados aquí de la ciudad de Capiatá, que también estaban expresando aquí su descontento con esta subida de combustibles y dijeron que se iban a quedar hasta poco después del mediodía, acompañando aquí la movilización y luego volverían a sus paradas para continuar trabajando. Vamos a escuchar lo que mencionaba primeramente uno de los líderes aquí de los camioneros, el señor John Lugo, que es representante desde la ciudad de Tobatí, explicando que continuarán realizando estas movilizaciones hasta que el gobierno haya una nueva reunión para poder solucionar toda esta problemática de la subida del precio del combustible. Todo es pacífico, como nos comprometimos nosotros cuando vinimos, que veníamos en forma pacífica y ojalá que hoy día se solucione esta situación, porque ya la hora de la escuela, nosotros también tenemos un grupo muy grande y gracias a Dios hasta el momento nos están aguantando todavía ellos. Gracias por ver el video.